Buenos días hermanos y hermanas, está en la parroquia Nuestra Señora del Santísimo Sacramento de Landisville, New Jersey. En el día de hoy pedimos intercesión, oración por nuestro primer retiro de mamús. Queremos hermanos y hermanas que el día de hoy pongas en tus oraciones los caminantes, los servidores que vienen a acompañarnos en el día de hoy en este retiro. Mi hermano Alberto, que junto conmigo y el Padre Ariel, junto a él el Padre Cifrido, estamos siendo responsables de este retiro y queremos pedirte que ores intensamente por cada uno de nosotros para que el Señor nos dé la fuerza que necesitamos. Así es nuestro pedido hermano, como dice nuestro hermano Francisco Bencoso, pedimos toda la oración y todo el enfoque de su mente para este primer retiro de nosotros. Yo sé que este retiro va a ser bendecido, ya está siendo bendecido por el Señor y esperamos que todo salga como Él lo quiera y como quiera la magra. Amén. Pedimos la intercesión de nuestra Santísima Madre, que sea ella que dirija este retiro y que sea ella que nos ayude a ser los discípulos que Jesús quiere que seamos. Dios te bendiga. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Dios te bendiga.